El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pidió a Estados Unidos responsabilizarse por el ataque cometido en contra de su embajada en la Unión Americana el pasado 30 de abril. Al intervenir en una cumbre virtual del Movimiento de Países No Alineados sobre las medidas contra el COVID-19, Díaz-Canel indicó que es una obligación de los estados adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de una misión diplomática acreditada. Tanto autoridades cubanas como estadounidenses han confirmado que no hay diplomáticos de la isla lesionados y que estos ya se encuentran bajo protección. Estados Unidos informó el sábado que el agresor Alexander Lazo es de origen cubano, que padece esquizofrenia y que atacó la sede diplomática por temor a amenazas en su contra de supuestos grupos cubanos del crimen organizado. El embajador cubano José Cabañas informó el día del ataque que la agilidad de la policía de Washington y del servicio secreto previnieron una tragedia a mayor escala, ya que los ataques ocurrieron de madrugada, momento en que la vigilancia es usualmente baja. ¡Suscríbete!